Oh, quiero alguien que sepa un montón, alguien que me lleve de la mano en el valle de todo lo oscuro y malo, porque yo no escucho la música de fondo, no sé si estoy a tiempo. Y para tener a esta persona que sea mi amigo dentro del mundo de lo desconocido, para que sea mi guía y mi pastor en el valle de las tinieblas, no tengo mejor opción, pues no le existe, que convocar, invocar con mi fuerza chamánica chiquitita al gran, al único, al inigualable, al ininmutable, al inamovible, al insuperable, al... Impenetrable, impenetrable, sí. O su tenacidad implica Manuel Buscalia. Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien, Manu? ¿Alguien se afeitó, me parece? Me afeité, está creciendo a la hora de vuelta, qué observadora, gracias, Buhi. Gracias por notar los cambios. Ay, me das ganas de afeitarme, amigo. Me encantó la canción del principio, Tommy, me parece que iba por ahí, ahí quiero como cortina siempre, la podemos guardar. Vamos a componerla, a grabarla, masterizarla en AVI Road y traerla. Me encanta, me encanta, solo pido eso. ¿Cómo están? Bien, acá en cuarentena. Igual bien. Bujijones. Sí, bujijones. Esta semana fue difícil para mí, pero lo único bueno que tuve fue transmitir todos los días, qué mierda es esto, pero sí, esta semana no era posible. Me encanta, bueno, yo quiero que sepan que la columna de hoy, o sea, se la voy a dedicar a Buhi, que tuvo una mala semana, porque sé que le va a encantar a ella. Sé que posta le va a encantar. Épico. Porque tiene que ver con una de sus bandas favoritas, The Strokes. The Strokes. Ajá, baby. The Strokes, banda de hecho que fuiste a ver hasta incluso a Estados Unidos. Yes, los vi el 31 de diciembre, pasé Año Nuevo con los Strokes. Oh. Qué lindo. Bueno, tengo una anécdota, esto la dejamos para otra ocasión, pero se la dio rápido a Buhi y también le va a gustar, que estuve en el hotel en el que estaba Albert Hammond Jr., el guitarrista del grupo. Lo amo. Estuve con él y de hecho toqué la guitarra con él, ahí en una entrevista que hicimos, una entrevista inédita, que no salió en ningún lado, y que de hecho la quería compartir ahora en estos días, que salió el disco nuevo, pero que la tengo la compu vieja que está en mi casa, yo tengo la de mi novia, pero les prometo que voy a recuperar esa entrevista y la vamos a ver porque está en video para ustedes. Me vuelvo el loco. Albert es mi favorito, literalmente es mi favorito, es mi Strokes favorito. Pero bueno, sabemos que hace unos días nada más salió el disco nuevo de Strokes, de New Up Normal, la realidad es que recibió muchas críticas diversas, a mí particularmente me gustó muchísimo, me encantó el disco. O sea, me pasa con pocos discos desde hace varios años que cuando los escucho una vez y digo, uuuh, tengo que escucharlo de vuelta el mismo día y otra vez más, dos, tres veces, es como que digo, uuuh, tiene algo este disco. Ojo, lo cual no quiere decir que sí o sí sea bueno, pero por lo menos para mí, la verdad que de New Up Normal es un discazo y es el mejor trabajo de los Strokes en una década, por lo menos para mí. Y bien fue, bueno, el primer disco desde Countdown Machine de 2013, o sea, en siete años. Tengo una pregunta, pero Manu, y espero no estar quemando nada de la columna, si es así, me frenás de prepo, no hay ningún problema. ¿Por qué es un buen disco? Pero en realidad la pregunta es, tipo, ¿qué tiene que tener hoy en día un buen disco de los Strokes para vos? Para mí, está bien, perfecto, no que me quemas nada de la columna, que de hecho les cuento qué va a ser. Vamos a hablar de cuatro cosas que no se saben del disco nuevo de los Strokes, un par de sorpresas y cosas que descubrí escuchándolo, investigando, que me llamaron la atención y que siento que vale la pena compartir. Para mí, un buen disco de los Strokes tiene que sonar garajero, digo, con esa fuerza sucia y desprolijedad que tenían en sus comienzos, ahí apenas pasaron los 2000 que tienen los primeros discos, y siento que este disco tiene a ese Julián Casablanca desgarrado, cantando con furia, sucio, ahí tirado, y que ese es el sonido un poco que acompaña al disco, más allá de que por otro lado estén más modernos o adultos o maduros, como se quiera decir. Y siento que este álbum es un buen disco de los Strokes, es un buen disco clásico de los Strokes, por lo menos para mí. ¿Level Intra? Me gustó, me parece muy divertido, y aparte es, además de ser un buen disco de los Strokes, es un buen disco de los Strokes homenajeando a grupos y el sonido de los 80 también. Perfecto. Sí, quiero escuchar las cosas que vas a decir ahora, porque yo también tengo un montón de cosas hermosas para hacer este disco y no te quiero quemar ninguna, así que traeme los datos. Vamos, bueno, ¿les parece si empezamos? Sí, por favor. Bueno, vamos a empezar hablando de la tapa del disco. Ok. Ahí a ver si la podemos poner de fondo. La tapa del disco es muy particular porque es una obra súper conocida de otro artista súper conocido, Basquiat, un artista estadounidense de origen haitiano, que tiene una historia muy particular con la música porque es un tipo que, en primer lugar, falleció a los 27 años, bienvenido otro más al Club de los 27, por sobredosis de heroína en Nueva York. Y es un tipo que estaba muy metido en el mundo de la música, de hecho, salió un tiempo con Madonna. Mira, mirá, no sabía. Sí, Basquiat era un melómano y no solo fue un artista increíble, sino también fue músico. De hecho, tuvo una banda de rock experimental que combinaba con electrónica, hip hop, que se llama The Grey, que está buena, se puede encontrar algo ahí en YouTube por si quieren buscar. Entonces, bueno, lo que pasó fue que Basquiat, en esta imagen que vemos de fondo, que es la tapa del nuevo disco de los Strokes, la obra es un homenaje a Charlie Parker, al saxofonista de jazz, una leyenda del jazz. Basquiat era muy fanático de Charlie Parker, que el apodo de Charlie Parker era Bird, pájaro en inglés, y de hecho la obra se llama Bird on Money. Y bueno, Strokes eligió, por algún motivo, que no estábamos tan seguros, no está declarado finalmente, pero eligió esta obra en particular de Basquiat, que es una de sus obras más conocidas, que es de 1981, es una de sus obras más vendidas. Pero bueno, está muy vinculado con la música y con el jazz. Y también digo, bueno, Strokes es la banda neoyorquina, ¿entendés? Es como... Obvio. Sí. Es como todo gira, es como todo gira, es un átomo más girando alrededor de lo mismo en un universo, que es Strokes en sí, que es Nueva York, que es bueno, también toda esta movida de New Abnormal, y también, bueno, la movida del jazz, y el jazz más como descontracturado, muy flashero. Bueno, eso, se sabía que la tapa era de Basquiat, pero no escuché por muchos lados, y me sorprendió al enterarme de que en realidad el pájaro representaba a Charlie Parker, así que me parecía un lindo gatito de color para sumar a la historia del disco. Pero prepárense, porque lo que viene ahora, de verdad, me flasho, porque es algo para escuchar. Si les parece, digo, a ver, vamos a escuchar, se los adelanto para que la gente preste atención que nos está escuchando. Vamos a escuchar un pedacito del tema Bad Decisions, primero, que es un tema nuevo, que aparece en The New Abnormal, de Strokes, y después vamos a escuchar un pedacito de otro tema, que es un clásico, que es Dancing with Myself, de Billy Idol, y después voy a explicar por qué lo junté, miremos, escuchemos también. A ver. Dos temazos. Bueno, ¿se dieron cuenta? ¿Lo escucharon bien? ¿Prestaron atención? ¿No les suena nada similar? Dilo vos, querido Manu. Lo digo yo. Bueno, básicamente, los dos estribillos tienen la misma melodía. ¿Qué fue lo que pasó? Digo, me puse a revisar los créditos de las canciones del disco nuevo de Strokes, y en este tema en Bad Decisions, me encuentro que estaba firmado también por Billy Idol. Dije, ¿qué? ¿Por qué aparece firmado por Billy Idol? Entonces me puse a investigar un poquito más, y claro, cuando escuché varias veces el tema, me sonaba a Dancing with Myself. Lo que pasa es que Casablanca está imitando la melodía de Dancing with Myself, la tomó, y es un homenaje explícito, digo, le cedió hasta créditos de la canción. No, sí, y además eso es muy diferente a veces, porque hay veces que vos escuchás una melodía y te sale decir, che, se la re choreó. Y en este caso podría ser eso, pero directamente es como, sí, sí, es la misma melodía, no es como que me quiero hacer el boludo y pasar, es tipo, no, no, es Dancing with Myself, pero I'm Making Bad Decisions, porque es esta canción, pero de nuevo también es porque es mucho más conceptual, no es una choreada, sino es como, che, es un easter egg, digamos, tipo, che, dense cuenta que es lo mismo. Exacto. Es tan pocas las ganas de querer ocultarlo, que como acabas de decir vos, lo pusieron en los créditos, como diciendo, tipo, che, no es tipo, nos estamos haciendo los locos. Bueno, no solo eso, y para los que nos están mirando, si prestaron atención a los videos, ambos videos, digo, están en formato de televisión, tres cuartos, que era como se grababan los videos en los 80, otro homenaje a los 80, que eligen ahí utilizar The Strokes. Qué flash. Pero llegamos, vamos con la curiosidad que sigue, vamos a escuchar también, y lo que vamos a escuchar es Eternal Summer, que es otra canción del disco nuevo, que particularmente viene abajo, viene en Bad Decisions y después sigue Eternal Summer, y después lo que vamos a escuchar pegadito es un tema llamado The Ghost in You, The Psychedelic Force, que es una banda también de los años 70, 80, post-punk de Gran Bretaña. Ahí va. A ver. Vamos a ver, Trous. Mirá. Otra vez lo mismo, otra vez Casablanca toma la melodía de otra canción de los 80, la de Billie Idol es del 81, de Generation X, la banda que tenía en ese momento, esta es del 84, otro nítido y claro mensaje de guiño a los años 80, toma la melodía de esta canción y la vuelve a usar en una nueva de los Strokes, y también aparece este grupo en los créditos de la canción original de The Strokes. Bueno, es algo muy loco, Manu, vos que te gusta mucho el hip hop, que estás cerca de la movida, que estás, más allá de lo que traes acá, qué mierda es esto, en esto no lo escuchaste, que al igual que esto siempre toda la data te ves es invaluable y te agradezco de corazón más allá del aire y de esta gilada también, hablamos por WhatsApp y sabés que mi agradecimiento es genuino. Obvio. Qué loco, porque para mí todo esto es producto de la nueva era del hip hop, y que de repente un montón de artistas dijeron tipo, che, es ampliar, está todo bien, ahora nosotros no somos DJ, entonces agarro la melo y la tocamos, chicos, ¿en qué acorde está destacando? O sea, ¿cuál es la nota de la canción? Tal, listo. ¿Cuáles son los acorde de Stribillo? Vamos. Lo loco es que, bueno, hablamos mucho, de hecho hace unos días, unas semanas, hablamos de sampleos, de temas de rock nacional argentino, que llegaron a hit, discos increíbles de hip hop de Estados Unidos. Bueno, esto tiene un nombre particular y se llama interpolación. Interpolación es cuando en la música vos agarrás una melodía, pero en vez de emitirla grabada en algo nuevo que creás, copiás esa misma melodía cambiándole la letra o lo que vos quieras, y esto fue lo que hizo The Strokes con estas dos canciones. Muy bueno. Es algo similar a lo que hizo Dua Lipa, no chequé los créditos de Dua Lipa, pero Dua Lipa con el último disco que sacó, tiene un tema que suena casi igual a un tema de Inexex, que también me parece que es un poco la misma movida que está haciendo The Strokes, como bueno, vamos a volver a poner en foco los 80, que fue una época espectacular en la música, y de esta manera es como unos pequeños tributos que se están tomando los músicos contemporáneos. A mí los 80 me encantan, Tomás. Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé. A mí me encantan. Busca que están sus salsas, los Strokes, los 80, ¿qué más puede pedir? Olvidate, tipo todo. No, no, este disco me encantó, boludo. Necesitás un poco de K-pop y estamos. Ya está. Próximo. Bueno, y además, de hecho, hay una canción en la que, aparte del momento del disco en que Casablanca empieza a cantar y dice, ¿dónde están ahora los grupos de los 80? Como que todo el disco hay una temática y hay un recorrido que tiene que ver desde la letra, la música, estos niños y demás, hasta los videoclips, con los 80. Ahí va. Qué loco, ¿cuál les habrá pintado? No lo sé. Pero lo que sí sé, bueno, estamos repasando la lista de temas, como les dije, venía Bad Decisions, abajo venía esta canción, Eternal Summer, y después viene otro tema llamado At The Door, y estas tres canciones son las únicas tres de todo el disco que fueron escritas por alguien más que los miembros de los Strokes. Pero bueno, ahí estuvimos repasando algunas curiosidades y cosas que no se saben de The New Up Normal, el nuevo disco de los Strokes, el primero que hace en el 7 años, que me siguen sorprendiendo a mí todavía las críticas, pero la verdad que para mí el disco me encantó, así que si no lo escucharon todavía, escúchenlo, y esto fue lo que tenía para compartirles hoy en Esto no lo escuchaste. Me encantó. Muchísimas gracias, Manu, suelo más grande que hay. Vayan a hacerlo a todas sus redes, arroba Manuel Buscalia, sin la G que sentís querías ponerle, no tenés que ponérsela, no tenés que ponerle, saca esa G de ahí. Vamos, esa G de ahí. No, muchísimas gracias a vos, Manu, y todos nosotros, nosotras, nosotres, de la manito nos vamos a una tanda.